Vamos a hacer un homenaje para quienes también estuvieron aquí en este escenario y hoy no están para Martín Roy, para Rubén Pagani y también para Jorge Peludo Díaz así que, y para Vicente Pereira también vamos a hacer una canción del cual la letra es de Rubén Sueldo y lo vamos a acompañar todos No importa qué pasó y no podré olvidar mis amigos queridos en mí siempre estarán Martín Roy, para Vicente, por Quinto y Rubén Para nuestra historia yo recordaré pues ya nunca podré olvidar aquellos escenarios compartidos con amor Hoy muertos ya no son, son almas con canción serán de nuestra historia hermosa por vos Recuérdalo en su día con respeto y pasión pues ellos lo merecen les doy mi corazón Esa tumba respetable Esa viola es abate y la piana Y un amigo es un amor Y un amigo es un amor Y un amigo es un amor Y un amigo es un álbum Y un amigo es un nado en oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa la alma